Es un reconocimiento que es necesario por varias razones. Primero que todo, la música de Carlos une a todas las nacionalidades que tenemos aquí. Esa música tuya, caribeña, esa música de las aguas que tocan tantos países del Caribe, esa es la comunidad que nosotros tenemos aquí. Y segundo, le vamos a dar las gracias, le vamos a dar las gracias porque tú has sido el protagonista de convertir a Miami en una plaza global del espectáculo, de la música. Bueno, te damos la llave, eso quiere decir que puedes hacer lo que quieras en la ciudad. De hecho, yo creo que Carlos vino en bicicleta, porque el tráfico está complicado aquí, pero de todas maneras, ya le hemos dicho que en honor a bicicleta, la canción, pues estamos haciendo sendas de bicicleta aquí en la ciudad de Miami. ¡Bravo! ¡Bravo! Pues nada, mira, Carlos, muchísimas gracias, de verdad. Es un honor para nosotros. Alcalde Tomás, muchas gracias, muy honrado, muy emocionado, porque yo no creo que sea una casualidad, yo creo que es una causalidad, porque ha sido mucho cariño y muchas vivencias las que hemos tenido en esta ciudad. Así que yo feliz, alcalde, de quedarme con estas llaves y compartirlas con todo nuestro público, como usted decía, diverso. Muchas gracias. ¡Bravo! Gracias. 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 Gracias por ver el video.